al parqueo, a darle una vuelta al parqueo y después bajar por mi mamá a esta calle a pasar por la presa como dimos esta podemos irnos ahorita aquí y dar una vuelta allá ajá ya la termina pero si me marcan 7 yo sigo si, es que son como 7, 11, 7, 5 y yo no sé por qué se marcan 4 pero que raro que te marcan, 4 está aquí y yo no sé por qué me marcan mire Marlo, mire Marlo porque me marcan 4 la verdad vamos, vamos, vamos vamos a ir a dar la vuelta para que conozcan bien ahorita síganme, aquí para allá van no ya no venían no, dan la vuelta aquí y después llegan a las 6 y dan la vuelta al parqueo ahí se quedan ya sí, hay que dar la vuelta a la presa vamos Tela, vamos Tela, vamos Joano vamos, vamos, si se puede chicos aquí a la presa, aquí a la presa vamos chicos, ustedes pueden si se puede chicos, vamos, vamos bajen, bajen a la presa aquí se perdieron el pey y todo, mire ve aquí se vinieron ellos pey y todo, ellos no hicieron la vuelta del parqueo que jodos, ellos ya están jugando ahí fue con nosotros, me quieren vaya aquí, ven aquí 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 ven aquí va a ser una estación de agua también, una estación de agua vamos chicos vamos chicos aquí pasa uno por aquí tenemos que poner señalización tenemos que poner señalización por ahí sí a ley banderines palos con unas banderitas palos con unas banderitas pinta amarilla vamos a hacer banderitas vamos a hacer banderitas y si la hizo bien es que así como le pasó a la chicle no sé que le pasó a la chicle por paso no el GPS es la más revisada del mapa y se ha hecho falla no creo y aquí ya no va a volver la otra ya no va a donde no es esta pasamos por allá pero como la cambiamos ah bueno una sola ruta allá vienen que chico va a llegar primero y descansar en las motos y ser los primeros y descansar si original se original se original a estar jodiendo a los demás dicen ya no pudieron miren aquí en medio para hacer filo caminando vienen vamos 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 a ver que lo arrancó a ver que lo arrancó a ver que lo arrancó vamos chicos corran miren esta pirámide vamos corran chicos vamos corran solo chicas van miren camas camas vamos camas solo chicas van ahí miren puras chicas hey Marlon comportaste como hombre hijo puro hombre Marlon vos naciste hombre vos sos hombre naciste hombre papá no te es por vencido qué pasó pues con las chicas va be qué vergüenza hombre papá usted nació mira be todavía te gana la jocelyn ve todo en el huevito o no pobre Marlon es que nosotros le vamos haciendo polvos vie cama hay que esperar los que van a caminar otra vez por estaciones va uno y aquí le falta la gran vuelta cuando yo iba aquí mire camas los iban por allá y esperé a la normita yo porque iba a hablar con ella como llega a la cámara esperé y me dice que este no me quiere camas no hombre papá así es y ahí van a la última creo yo aquí van a dar la vuelta ya así que tú ya vienes de allá ah bueno eso sí los caballos ya bueno ya vamos a dar la vuelta ajá con todo vamos a ir en el micro si quieres ay 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 viejo y si hubiera puesto a dar una vuelta allá arriba en la torre esa ah tuve ya tuve ya tuve ya bajar mi tío guarde los mata los mata fíjese al final va a ser aquí vamos a poner los canopies ahí va a ser la hasta aquí marco que va a ser 7 km cuando venía por acá me dijo well done I knew you could do it oh gracias a dios y ya se lo mando al chile ya pero no contesta ahorita al chile no ah como estén ok ajá yo vi representando al chile mexicano quien fue el primer día que chugares 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 la regó Julio porque se lo va a acabar si la regó y yo porque no me la quiere no me la quiere allá va mire vamos a ver que dice la bicha mire eso es el alma vos para donde van si la sede es la última aquí va a ser ya estuvo mire que quiero cumplir los 7 km vaya a ver que se equivocaron no se como ellos da la vuelta aquí en el parqueo allá 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 porque quiero cumplir a la gente espera solo esa y vinimos aquí y es que vieron que está la revoluta ya les vamos a enseñar cómo es la ruta hay que ir que es lo malo que se despegaron de nosotros los primeros no la idea es que se vinieron con nosotros era así vele 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 la escuela termina aquí vele por los caballitos para abajo que dice que trotando pero corriendo veníamos no saben que trotar para que no saben como vienen ellos a trotar y ustedes como vienen y ustedes como vienen caminando jajaja no hemos parado dale como era como es trotando trotando diferente como es trotar es así y como a la empresa y luego a subir por la calle las pirámides a subir a la casa en la torre a sapo a sapo vaya se le burla a sapo allá está descansando ya mire qué vergüenza no vaya vaya la aplicación me marcó bien 1.66 jajaja 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 te faltan 6 a ver ellos a las 9 termina el voto 6 no sirve estaba gozada jajaja esta ruta a donde salimos ah cabal si así es pero pero esta mal la ruta esta mal la ruta ahorita le hicimos mas porque nosotros fuimos a dar gran vuelta a la huerta mira cuántas puertas que va a escribir una me salio aca no dice pero esperame vos estas así de cerca quiero ver vos mano ya no vengo a ver como hiciste lo vengo sin tu pantera Ya sé por qué está así, porque no paré ahorita que estaba en la cuadra. Ay, cama. Ah, pero espérame, aquí tengo el original. Cama, mire. ¿Captura le voy a tomar? 6.4. A mí se me reinició. En la cabeza de tu lombriz, ¿eh? Que tenés vos la salud. De la captura. La solidaria. Mire, cama. Vaya. ¿Qué vas a ver? No te falta. Vamos también a la ruta con esta cosa. Para saber. Toda. 8 kilómetros caído con nosotros. Hey, hey, Yadlo. Mira cómo cae. Sí, es que como nosotros va que fumar. Ahí, Yadlo. Mira cuantos. Pesos equivocaron de ruta. Pesos equivocaron de ruta. No fuimos a la de arriba. Pero usted ya la conocía. No, pero es que después fueron a... Estos pichos agarraron para la presa y nosotros... Sí, pero es que... Pero nosotros les dijimos... Cuando iban allá les dijimos... No, es que la ruta que habíamos trazado cuando... Después ha trazado el control. Casi la misma era. Pero el peito. Todavía le dijimos a Batshu. Dijimos que fuera ayer también. Y no quiso ir ya. No. Los carritos, papá. Porque nosotros todavía caminamos por ahí y nos dijeron... Vaya, cada quien agarre su moto, su carro... O lo que quiera ir. Vamos a ir otra vez. A enseñar bien la ruta. Bueno, al menos yo ya logré lo que quería conocer... Como era todo... De repente vio a la Bessy a la par mía. Y la habíamos dejado, pero bien atrás. Y de repente ya se habían topado con nosotros. También era la Ávila. Y bien atrás. Adelante no salieron. Y aquí viene a aparecer. Adelante no salieron. Y eran los últimos días. Le apuesto a que ni ese morro... Varios no dieron la vuelta. No, papá. Mira. Nadal. Allá iba por el otro lado de la bomba... De la bodega que está en la presa. Y a 50 kilómetros, papá. Ves con los viejitos. Pe y el chile. Vos que tenés 20 años. Vuela. Qué pena, sapo. La verdad que sos una vergüenza, sapo. Papá. Chuga. Chuga. No, dale. Supuestamente ya venía. No, hombre. Si la Nayeli con las avias son las últimas... Caminando todo el camino. ¿Y qué creen que dice la Nayeli ahora? Ay, yo ni iba a venir porque estoy enferma. Y esta chile con la gran fiebre y gripe. Y también la Jocelyn. Esta con dolor de cabeza, muriéndose. Me olía demasiado. Todavía le dije yo a la norma. Porque yo la esperé. Y le dije... ¿Por qué te quedas? A la norma sí la veníamos animando nosotros, papá. Ajá. Y la norma venía a la parte de nosotros. Sí, ella se fue a la parte de nosotros. Al correr es saludable. Y ahora ya la botó. Ya se me quitó. Chicos, vamos a ver la ruta para entonces. ¿Sugar? Ahí viene la Dalip. 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 Casi, casi. Esto es lo original. ¿Dónde captura acá más? No, ahí estamos. Ahorita vamos a grabar. ¿Quieres ver? Ah, pues sí. Nosotros teníamos cabalitos. No, no me marcó. No, no me marcó. No, no me marcó. No, no me marcó. Los otros cabales. Solo aquí. ¿Quién se debe no pasarse? Solo una vez, va. Los únicos que no hay equivocados. Los únicos que no hay equivocados. Le faltan tres. ¿Tiro? Falca, pues. Sí, falta. Cuatro kilómetros cabales le marcó. Falta, nada. Seguí, seguí. El chale me había puesto 3.1 mía. El chale me había puesto y yo no sabía si seguir o no seguiría. Ah, bueno, pasen. Sí. Nosotros nos vamos para el lado. Vaya acá, agarren su carro. Todos tienen que conocer la ruta. La flaca llegó de último y ahí me subestima a mí. ¿La flaca? Sí. Marlon se anda muriendo. Miren, yo también. Miren, cama. Cama, miren cómo ando. Qué mamá anda, hija. Esto se hace con calcetín. No se van tan brutos. ¿Sabes, Tiana? Tiana. Tiana, jajalo a él. Yo soy camarógrafo también. Pero yo al principio venía delante de usted. Usted me pasó y yo venía después detrás de camarón.